hola soy caro bienvenidos a mi canal y el día de hoy quise revivir una tradición un challenge un hashtag que estuvo hace varios años en la beauty community la cual se llama the power of makeup esta fue introducida por nikki tutorials en el 2015 más o menos y básicamente trata de hacer la mitad de tu cara full gram con mucho maquillaje y la otra mitad al natural este es un challenge que siempre había querido hacer pero pues no tenía oportunidad de grabarlo de forma bonita entonces cinco años tarde aquí estamos y yo sé que mucha gente quizá pues no le importe mucho pero se me hace un hashtag muy divertido o algún challenge muy divertido y quería hacerlo en mi canal sobre todo me inspiré porque vi estas dos fotos mías esta y esta que se demanda mi novia y se hizo muy divertido ver la transformación que uno lleva de no traer nada maquillaje hasta traer full glam toda la cara y yo uso maquillaje porque es muy divertido yo creo que es una forma de expresión muy padre creo que es una forma de arte y poderla poner en mi cara todos los días se me hace wow me gusta mucho ya sea cual sea tu razón para usar maquillaje yo creo que todas las razones son válidas lo que sí es que no hay que fomentar pues la inseguridad de que es únicamente para ocultar debería ser una vez leí que el maquillaje debería ser para engrandecer o ser más bonitas tus facciones bonitas más que ocultar lo que no te guste de tu cara entonces sin más preámbulos vamos a empezar yo creo que esta va a ser la cara que va a ser la la flat sin nada sin nada maquillaje como ven pues esto soy yo al natural con cicatrices granitos cosas rojas como ven tengo unos hoyos negros aquí en los ojos esto que no sé qué es me está saliendo un grano ahí oh my god qué fuerte bueno vamos a empezar la verdad creo que cual sea la razón que por la que usas maquillaje nunca debe ser así de que llegas cansada a tu casa te lo aplicas y te sientas mal contigo mismo el maquillaje debe ser algo extra a tu belleza natural todos somos bonitos todos somos hermosos y no tiene por qué incrementar tus inseguridades al contrario hacerte ver que tú como estás así el natural eres perfecto simplemente pones eso porque porque te gusta no porque te lo imponen sea cual sea tu razón usted maquillaje sin miedo ya seas hombre o mujer muy bien voy a tomar esta base de maybelline mate más por las en el número 112 para esto es el fantasma de la ópera porque nomás con la frontage ya podemos ver una gran diferencia este también puede ser un Mulan challenge ya verán que Mulan logra hacer con su mágica manga que ha de tener desmaquillante integrada y logra despintarse su hermoso maquillaje de que echado vamos a poner concealer este es el instant age rewind en el tono light ahora vamos a aplicar una mágica cosa llamada contour este es de lure es un dupe de la espalda shade and light de kakundi beauty esta zona no es es prohibida es prohibida vamos a añadir esta esta iluminación acá abajo y contour iremos con esto vamos a hacer desaparecer esta hermosa papada igual con contour esta ya tenemos nuestro contour y voy a hacer un look sencillo en mi ojo un poquito glam pero sencillo muy bien ya tenemos nuestro eye look listo vamos a hacer mi parte favorita que es poner delineador estoy usando tattoo liner de kakundi beauty en triple black y pondremos un delineador negro en la waterline para no vernos tan secos aplicaré tantita de mascara esta es la falsies volume express muy linda mascara de maybelline que no volveré a comprar pero muy linda ahora usaremos crash and blush de kakundi beauty esta hermosa paleta con un blush y un highlighter para hacer el highlight y un poquito de blush y por último mi parte otra de mis partes favoritas y pondré un poquito con el dedo en el look y pondré un poquito con el dedo en el look amo el highlight en el inner corner se queda i'm sorry i'm sorry si una highlight hole pondremos aquí la nariz y aquí pondremos pestañas yo creo que las pestañas hacen un parote muy bien ya tenemos las pestañas puestas y por último sigue un labial en la mitad de los labios este es double dare de kakundi beauty y finalmente pondremos un gloss de pente beauty este es mi look del lado izquierdo y ni soy otra cámara una vez más oh my god esto fue mi power of makeup challenge espero que les haya gustado y recuerden somos hermosos con y sin maquillaje así que espero que les haya gustado el video de hoy si les gustó denle like suscríbanse y esas cosas y nos vemos a la próxima bye bye